El día 3 de julio de 1971 Crece entre el pop y el rock Que escuchaba su banda y la cobra de su madre Es guitarista, declista, arreglista y compositor Empezó su vida física a los 8 años Cursando los estudios de diferentes centros y conservatorios En los cuales estudió su ofreo, armonía, armonía analítica Repetitización y acompañamiento En 1989, grabó su semérico con el queiza Con el grupo Shalom, Mínico Desde entonces forman parte de proyectos musicales Como no me dice que llevo Shantla, Jaquín, Saray Bárbara Papá Levante, Santa Cruz, Diana La Bárbara Chico Guerrero, Ángel Amuro y a partir María Luisa Rondón, de Cedras Su último trabajo ha sido como productor Del disco debut de Antonio Gortés En 1996, trabaja en el departamento de artista y repertorio De la internacional Sony Music Premio de la música volvise a la mejor producción Y nominado varias veces como opositor, arreglista y productor Actualmente trabaja en producciones musicales Y en Ida como músico y director musical Su inspiración temprana hacia la música Su entorno y su talento han hecho de él Un gran músico y un músico muy especial A mi girente y a mi girenta Actualmente está exponiendo el himno del centenario De la democracia en el mundo Del cual se siente es curiosísimo Llevando su camiseta a todas las ciudades del mundo Donde va a trabajar Copiado Ya no Sobre todo enamorado de sus miedas Yo hago bien el día, igualmente Y por ello, excepto a la nota de sus miedas Previa, con el gargón, cuarta dulce Que aportemos a vosotros A ti, a ti, a ti Chico a ti Aplausos 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 Muchísimas gracias Aplausos 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 Lo que preocupa de esto es Todo el equipo me dais entre calabón por el pie, un lucro. Yo quiero darles las gracias a este comité de selección y a toda la gente que viene aquí. Quiero dedicarse a mi padre, que falleció recientemente, y a los artistas de la vecina, porque yo estuve aquí pero debería estar con nuestra madre, el actor está, Salvador, Juan Martín, hay tantísimos que deberían estar aquí, pero yo lo cojo por ellos, lo cojo, ¿no? Porque ellos proporcionan y recuerdan lo que es la música, lo abecineño, lo andaluz, lo español, por el mundo. Porque también ellos están por el mundo. Y luego quiero compartirlo con ese escudo y esa camiseta que he hecho ya, que he llevado por el mundo del mundo, que muchos de vosotros la habéis visto en los periódicos, y que por cuando lo veis por la calle, me visitáis, aviso de los periódicos. Y eso es parte de nuestra equidad, que lleva 100 años. Nos queda un gallito para llevar a los 100 años de historia. Y me da menos que no podamos, pues, saber solucionar este problema que desde hace muchísimo tiempo. Somos especiales y considero que la política son 4 años, y el mundo son 4 años, pero el mundo son 100 años y adquisir a una historia, ni letalidad. Yo deseo, sinceramente, que desde aquí podamos solucionar que hay un problema y que puedan seguir pasando la amistad del mundo. Muchas gracias. Gracias.